¡Gol! 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 ¡Gol de América! ¿Cómo lo va a ganar o perder América? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de América! Diana González, el impacto desde ahí, ¡Gol alto! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡América! ¡Pegando primero! ¡1-0! ¡Vaya maravilla de notaciones! ¡De승brara en esta Estadio Azteca! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Tianita, González, Diana! ¡La 20 le pega! Para meter la pelota, viaja la pelota ¡Ah, sí señor! ¡Gol de la América! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!